Esta porquería de arma falló, casi los mató a todos, pero esta basura se me atascó, maldita úcida porquería, tenía que atorarse. Toma, siéntate. Dime por qué nos has hecho venir aquí a estas horas y con el estómago vacío. Claro, ¿cómo imaginarlo? Iremos todos al teatro. No lo permitiré. ¿Vienes a intimidarme? No, simplemente vine a recordarte, lo por si tu memoria te falla. Dándome consejos, ocúpate de lo tuyo. Es justamente lo que estoy haciendo. Tú no has venido a ver el mago dios. Hace cuatro años de eso. No te temo, Shere Khan. ¿Quién eres tú? María, señor. La hermana de Ana. Estuviste a ti todo el tiempo. ¿Cómo fue que no te vi? Pedieron de beber whisky. Después, trataron de abusar de ella. Ella se resistió. Defendió su honor. Y le pegaron como a un animal. Cuando llegué al hospital, tenía la nariz rota y la mandíbula destrozada. Supongo que no ha entendido lo que dije. Que vine aquí a robar, ¿no? ¿A mi padre querrá decir eso? Entré para robar. ¿Por dónde? ¿Las medidas de seguridad son malas? ¿Ha dejado abierta la puerta de la azotea y entré por ahí? ¿En serio? Sí. ¿Debo dejar de hacerlo? Sí. Debería estar asustada. Eres un amor.